Bienvenidos a este espacio, donde encontrarás tips para cuidar tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. ¡Comenzamos! Tendrás un déjà vu pequeño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio Cuídate a través de Altavoz Live. Como cada martes te saluda Isis Rosales en este espacio que se llama Cuídate. Y el día de hoy estoy muy honrada de recibir como invitado a Francisco Avian. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Isis? Encantado de que me hayas invitado y fenomenal. Gracias. Excelente. Bueno, Francisco está en Zaragoza, España. Y la verdad es que lo he estado siguiendo en sus redes sociales. Y él tiene un libro que se llama Correr para Delgazar. Entonces, él está aquí para platicarnos acerca de la historia, de cómo es que nace este libro. Y cómo es que, bueno, todo lo que él ahora está impulsando nos pueda ayudar a todos aquellos que probablemente ya estás corriendo, ya estás haciendo algo, quieres hacer un cambio en tu vida, pero no lo has logrado. Entonces, Francisco, para empezar te quiero preguntar, ¿qué fue lo que hizo que tocaras fondo como para decidir hacer este cambio radical? Pues mira, yo soy una persona que mido un 80 de altura y llevaba muchísimos años con sobrepeso. Yo siempre me movía entre 100 y 104 kilos. Y el 30 de noviembre de 2018, pues toqué fondo y me coloqué en la báscula, me subí a la báscula y 108 kilos. Me asusté, pensé que era una bomba de relojería, no solo para mí, sino para mi familia, para mi mujer y mis hijos. Y bueno, pues decidí tomar acción de forma ya definitiva. Yo había probado muchos métodos, muchas dietas, nada me funcionaba. El deporte pues no lo hacía, lo hacía de forma caótica. Y llevaba muchos años comprando todos los libros que pasaban por mis manos desde un San Jordi en Barcelona, donde yo vivía antes. Me regalaron mis compañías de trabajo un primer libro que hablaba de correr. Y estaba súper bien, muy bien ese. Pero bueno, era un tocho. Y bueno, me costó leerlo, pero a partir de ese momento todo lo que caía en mis manos, pues lo entraba a una librería y salía con tres o cuatro libros. Y me estuve empapando pues desde cinco años atrás hasta el 2018 con un montón de información. Entonces, pues al final decidí hacer mi propio método con todo lo que había leído. Hice un Megamix. Y porque veía que muchos entrenamientos eran muy complicados de ejecutar, ¿no? Y bueno, y tampoco podía permitirme un entrenador porque yo trabajaba y viajaba mucho. Con lo cual, pues dije, pues tengo que entrenar a diferentes horas y días de la semana. Me puse... Yo tenía una ilusión que era correr la Maratón de Zaragoza de abril de 2019, a cuatro meses y una semana vista. Me puse un plan de entrenamiento que consistía muy básico. O sea, entrenar mil kilómetros y perder 15 kilos de manera que saliera en esa Maratón de Zaragoza con 93 kilos. Pues me hice yo todas mis tablas de entrenamiento y hacía de forma muy perseverante y exhaustiva un control diario, semanal y mensual de todo lo que iba haciendo. Y luego, pues a partir del segundo mes, es decir, entre diciembre y enero de 2019, perdí cinco kilos con la Navidad en medio, que también es una proveza. Y además bajé, logré bajar de los 100 kilos, que era algo que llevaba muchísimos años que no veía menos de tres cifras en la báscula. Y además, a partir de febrero de 2019, incorporé una dieta hiperproteica, que es la que comento en mi libro. Y que me permitió, pues en esos dos meses y una semana que faltaba para la Maratón, pues perder los 10 kilos que me faltaban. Es decir, multipliqué por dos los efectos de correr. Como podéis comprobar, pues llegué con esos 93 kilos y corrí la Maratón en cuatro horas, 26 minutos y la finalicé sin problema alguno. No tuve agujetas, muy bien. Y eso lo que hizo fue un antes y un después, que es lo que, digamos, fue el precursor de este libro de correr para adelgazar. Ya, entonces, ¿qué fue exactamente lo que ya te impulsa a decir, vamos a escribir el libro? Lo que me impulsa a cambiar los hábitos es ese, es el 108 en la báscula. Y lo que me impulsa a escribir el libro es que pensé, ¿y por qué no yo puedo escribir una guía sencilla y básica? Que es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empecé con todo esto. Porque yo lo que he cometido muchos errores en el camino, a fuerza de prueba y error, pues yo me iba anotando, pues esto ya no lo tengo que hacer, esto lo tengo que mejorar. Pues todas esas impresiones que, como te comenté, pues en un Word y en tablas de Excel me iba apuntando todo, pues lo que he intentado es plasmar e intentar que la gente dé el paso. El paso para crear y consolidar hábitos en deporte y alimentación. Y de ahí nace el libro, lo que pretendo es motivar, motivar a otras personas. Este no es un libro para correr rápido ni para mejorar en técnica de carrera. Para eso hay los expertos y entrenadores muy buenos. Lo que yo pretendo simplemente como una persona normal, con un trabajo normal, una familia normal, es motivar porque hay mucha gente que es normal y que lo que quiere es perder peso y además intentar, como a mí me llamaba mucho la atención el correr, pero vamos, que se pueda aplicar a cualquier deporte. Al final es coger hábitos en cualquier deporte. Es extrapolable a cualquier ejercicio y deporte que se pueda plantear. Eso que dices es algo muy importante, Francisco. Me gustó como este impulso que tú dices, ok, que lo hago a cualquier persona, ¿no? Una persona normal, a lo mejor alguien que no está como para un entrenador. Porque ahí hay muchos temas, ¿no? Muchas veces sentimos, o sea, como que te dicen, pues búscate un entrenador, ¿no? Y como que dices, híjole, yo siento que no estoy en el nivel o voy a llegar allá y realmente no voy a poder hacer lo que el entrenador me dice. Yo quiero por lo pronto empezar a correr, quiero bajar de peso. Y algo interesante que dices ahorita también es que lo puedes llevar a cualquier deporte, ¿no? No solamente el running, porque también hay mucha gente que dice, a mí no me gusta correr, ¿no? Entonces, eso es muy interesante también y me gusta que va desde tu vivencia, ¿no? Este, de lo que dices. O sea, yo mucho tiempo no pude bajar de los 100 kilos y pues con este método que gracias a todo lo que yo estuve estudiando desarrollo, ahora lo pongo al alcance pues de la gente que lo quiera explorar. Ahora, Francisco, este libro es un libro solidario. Platícanos un poquito acerca de esto, por favor. Pues mira, al ser mi primer libro y con el ánimo de llegar al mayor público posible y de ayudar a la mayor persona posible, decidí hacerlo solidario. Y solidario a favor de una ONG, pues aquí pues era a mí la que me parecía que pues ayudaba más a nivel de todos los sectores, pues en alimentos, en vestido, pues es Cáritas, Diocesana, que en España y que está en muchos países, en Iberoamérica, pues ahí está presente y la verdad es que pues ayuda muchísimo a las personas necesitadas. Entonces, pues pensé, mis derechos de autor, pues no los voy a cobrar y directamente los voy a donar a esta organización que ayuda muchísimo a las personas. ¿Qué pasó? Pues que el prólogo, yo quería que fuera una persona que hubiera pasado también por mi mismo proceso y que fuera una persona de reconocido prestigio. Entonces, yo se lo comenté a Mago More, que tiene un libro que a mí me había, también lo menciono en mi propio libro, porque fue un libro inspirador que se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Y es un libro que, vamos, que fue además bestseller y, bueno, sigue siendo bestseller, que se sigue vendiendo muchísimo. Y Mago More, pues tiene un hijo que padece una enfermedad rara que se llama el síndrome de West. Y esta enfermedad, pues de bien pequeñitos, con pocos meses, pues empiezan a tener ataques epilépticos que les impacta en el cerebro y se quedan como niños de, pues que, pues si les impacta el primer año, pues se quedan como niños de un año, toda la vida. Entonces, el hijo de Mago More, pues está además, necesita asistencia de terceras personas y es como un niño. O sea, tiene, creo que tiene 15 o 16 años. Y a mí me impactó porque los vídeos que él con su hijo, pues, mostraba en redes sociales, pues me impactó. Y el hecho de decirme a mí que sí que me iba a hacer el, le gustaba mucho mi historia y que me iba a escribir el prólogo, pues dije, pues mira, 50% para Caritas y 50% para Fundación Síndrome de West. ¡Guau! ¡Qué padre, Francisco! La verdad es que, pues, además de que estás compartiendo tu historia, además de que estás compartiendo esta estrategia, pues el beneficiar a estas fundaciones que, pues, traen una causa súper noble. Acá en México también hay Caritas. Y algo que te quiero preguntar, Francisco, ya casi son dos años, tu libro se publica en 2019, en septiembre. No, perdona, el libro se publica en 2020. En 2020, perdóname. Sí, ahora un año en septiembre. Todo mi proceso, el proceso de perder 23 kilos es de noviembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Luego, cuando acabo ese proceso, en 2019 ya empiezo en verano, ya empiezo a escribir el libro y, bueno, ya luego te contaré otra anécdota que viene, pues, a colación en ese verano. Y, pero realmente se publica, lo publico después de la pandemia, o sea, porque yo tenía mi primer borrador de libro, lo tenía en febrero de 2020. Ok. Pero hasta junio no lo presento a la editorial, o sea, hasta junio no tengo el borrador definitivo, que es cuando ya se puede salir otra vez a correr aquí en España y tal, porque le tuve que dar una vuelta al libro. Cuando ya surgió esto, justamente cuando tenía mi primer borrador, pensé, pues, y ahora, si no podemos salir a correr, este libro no va a tener ningún interés. Exacto. Entonces, tuve que esperar y, de hecho, me fui muy bien porque luego te contaré varias cosas que cambian un poco algunos capítulos del libro. Y al final, pues, se publica el 26 de septiembre de 2020, que ahora, pues, justamente hará nueve meses casi. Hace nueve meses se publica. ¿Qué es lo que viene ahora, Francisco? O sea, estás ahorita en promoción, tienes un book trailer, platicanos un poquito de cómo se hizo ese book trailer. Les voy a dejar el link acá arriba del video para que lo vean. La verdad es que está buenísimo. ¿Cómo es que se hace? ¿Qué anécdotas tienes de esto que, pues, es la promoción de tu libro? Pues, mira, el book trailer, que es fantástico, está hecho por Irene Arnanz. Y Irene Arnanz tiene una empresa que se llama Memoria Viva Films, que empezó dedicándose a hacer vídeos, pues, para celebraciones. Os pongo un ejemplo. Pues, ella se está especializada, por ejemplo, había un abuelito, que además es el abuelo de un compañero nuestro, que tenía 99 años. Entonces, ella lo que hace, le hace unas entrevistas a esta persona y le saca cosas de su vida, cosas inéditas. Entonces, esto está pactado con el que cumpleaños y luego, pues, como sorpresa en el cumpleaños, el propio que cumpleaños no es una sorpresa de la familia. Bueno, puede hacerse por la familia o puede hacerse por el cumpleañeros, ¿no? En este caso, es el propio cumpleaños el que lo preparó y lo que muestra la familia luego, en una reunión familiar, en el cumpleaños, en el 99 cumpleaños, pues, muestra el vídeo. Y, pues, claro, los familiares, ay, yo no sabía que el abuelo hacía esto o que había dicho esto o que hacía esto. Claro, es una memoria para toda la vida. O sea, queda una memoria visual y gráfica que es muy potente. Pues, ¿qué pasó? Es que justamente el año siguiente no llegó a los 100 años. El pobrecito se falleció. Y, claro, luego decía su nieto, decía, qué bien, Irene, que me hiciste este vídeo y qué bonito que nos ha quedado a toda la familia, una copia para cada uno. Y fue muy emotivo. Y estos vídeos son muy bonitos. Y luego, pues, Irene, como es compañera nuestra de un curso que yo hice, por eso te digo, pues, me viene a colación. Porque en julio de 2019, cuando yo estaba pensando en publicar, escribir y publicar el libro, pues, bueno, conocí al director del sello Planeta, Arrullé Domingo, que justamente comenzaba un curso que se llama Tu éxito editorial con el método mapea. Que consiste, es un curso para poder dirigirte a las editoriales un proyecto con cara y ojos. Es decir, que tú lo presentes y las editoriales se fijen en tu proyecto. Exacto. Entonces, es un consultor. Lo que actúa es el consultor, te da consejos, se lee tu briefing, tu carta de presentación. Y luego, pues, además, si consigues pasar ese filtro de que te haga contrato a la editorial, pues, que también te enseña cómo hacer un plan de marketing para que luego, pues, tengas visibilidad en redes sociales, en tu blog, en tu web. Vamos, que es muy completo. Perfecto. Gracias a ese curso conocí a Irene Hernández y conocí a un montón de compañeros maravillosos y maravillosas. Y, pues, Irene, pues, se ha especializado en hacer book trailers. Y yo le dije, oye, me encantan tus vídeos, pues, quiero que me hagas el book trailer. Y, bueno, como anécdota graciosa, pues, cuando grabamos el book trailer, pues, lo hicimos en el Parque del Retiro, en Madrid. Y, bueno, como me estaba haciendo tomas, pues, me hacía una toma con trapicado o trapicado. Y me hacía, bueno, en una subida y bajada, pues, me hacía subir y bajar. Y yo le digo, al final le digo, oye, me estás haciendo sudar. Vamos, como si estuviera haciendo el entrenamiento del día. Vamos, que hoy ya no salgo a correr. Y, bueno, nos reímos bastante, la verdad. Lo pasamos bien, filmando las tomas. Guau. Qué padre, Francisco. Entonces, les voy a dejar el link para que lo vean. Y yo creo que esto fue, entonces, también un impulso para que tú pudieras, pues, vender, ¿no? Esta parte a la editorial, ¿sí? Efectivamente, sí. Es una parte, tener un book trailer de un libro, pues, ahora es muy importante porque lo publicas en redes sociales y la gente se hace idea de qué va el libro. En un minuto de duración, que dura, pues, es fundamental. Vamos, yo lo recomiendo a todas las personas, si alguien está escribiendo libros, pues, que, bueno, que contrate a Irene porque es buenísima. Súper, súper, Francisco. Oye, ¿y ahora qué viene? Me platicabas que traes ya un nuevo libro. Platícanos un poquito acerca de esto. Pues, bueno, pues, gracias a ese curso. Y antes de que te comente lo del nuevo proyecto para este 2021, pues, aparte de coger para adelgazar, 15 de esos alumnos nos juntamos y escribimos un libro que se llama 15 miradas a la soledad y en el cual hemos escrito sobre la soledad, que es una pandemia del siglo XXI. Además, fue, cuando decidimos escribir el libro fue antes de la pandemia. O sea, esto ya lo decidimos en diciembre de 2019. Y, claro, cuando vino toda la pandemia, también, o sea, estamos ya escribiéndolo. Cada uno, pues, estábamos escribiendo un capítulo y, de una forma u otra, todos le dimos un giro porque esto de la pandemia, pues, ha afectado a la soledad de muchísimas personas, pues, que ya vivían solas pero que aún se han sentido mucho más solas porque no tenían esa compañía, a lo mejor, que venían los fines de semana los hijos o los nietos o podían salir con los amigos. Pues, la gente mayor, sobre todo, se ha visto muy impactada. Entonces, bueno, lo pudimos publicar que, además, está también funcionando muy bien. Hemos podido sacar la segunda edición ya en el mes de abril. Con lo cual, muy contentos de que esté funcionando también muy bien. Y, bueno, como proyecto para este 2021, pues, decirte que mi sueño era, voy a escribir una novela y este año 2021 estoy volcado en la novela y espero publicarla en otoño o, como mucho, a principios de diciembre. Entre noviembre y diciembre sería el ideal. Y ahí estoy a tope con la novela histórica que ya veréis que es una novela, es de un sitio en el que he visitado en dos ocasiones, un sitio mágico, que, además, está abandonado, que tiene 800 años de historia y que por la cabeza se me pasaron que por ahí había pasado tanta historia y tantas historias que dije, algún día escribiré sobre este libro. Empecé a leer, a leer todo lo que empecé a mirar por internet sobre ese sitio y vi, pues, que había para escribir una docena de libros, por lo menos. Entonces, bueno, al final me centraba en un periodo exacto de la historia de ese sitio y, bueno, pues, hay de encuentros, de reencuentros, de amor, de aventuras, hay un poco de todo. Creo que va a ser una historia trepidante que va a gustar mucho. Súper, Francisco. ¿Y en lo deportivo qué viene? Ahí. Espera un grito que se me ha ido el volumen. Ah, no te preocupes. A ver si ahora vuelve. Que me has hecho la... Repíteme la última pregunta, ahora sí que te oigo. ¿Ya me escuchas? Perfecto. Te preguntaba que en lo deportivo qué viene, Francisco. Y en lo deportivo, pues, lo que me he marcado es correr dos maratones anuales. De momento lo he cumplido, o sea, en 2019 corrí la de Zaragoza, luego en octubre corrí la de Logroño. El año pasado mi intención era correr la Maratón de Madrid del 26 de abril de 2020. Pero como estábamos confinados en España, pues, yo seguí entrenando. Y ¿sabes lo que hice? Pues, que al tercer día de estar encerrado en casa, yo me subía por las paredes y empecé a entrenar por el pasillo de mi casa. Que es lo que en redes sociales, en mi Instagram y en Facebook, pues, denominé Pasillo Running. Empecé a correr por el pasillo, por el pasillo. Total, que al final corrí media maratón el jueves santo, el 9 de abril. Y el día que debía correr la Maratón de Madrid, como justamente organizaron una, digamos, que se podía correr por cualquier sitio, es decir, se podía correr en casa, se podía hacer caminando, pero la organizaba, pues, la organización de los que organizan la carrera, la Maratón de Madrid. Entonces, me apunté y como también además era una carrera solidaria, pues, pues, decidí correr esa maratón. Tardé casi seis horas en correrla por el pasillo de mi casa y lo incorporé al libro porque me pareció un hito tan, tan, tan importante y tan magnífico que, vamos, yo no me lo creía. Porque al principio de la pandemia yo vi a un francés que corría por una terraza de siete metros y digo, este tío está loco. Y mira, resulta que un mes y medio después yo estaba corriendo la Maratón por el pasillo de mi casa. Así que nunca digáis que nada es imposible porque todo puede ser posible. Así es, así es, Francisco, qué emocionante. Y entonces, para este año ya dos maratones también. Y para este año dos maratones. Entonces, antes de que acabe el mes de junio, seguramente sea el sábado 19 de este mes. Ok. Salvo que estoy esperando el tiempo porque el tiempo es fundamental aquí. Salvo que saliera un tiempo aquí en Zaragoza y empiece a hacer bastante calor. Entonces, si por la mañana hiciera muchísimo calor, pues, igual la tengo que pasar al fin de semana siguiente. Como no hay maratones de momento oficiales, la que me había apuntado, me había apuntado una para este sábado que viene, pero estaba en lista de espera y no me han cogido porque por el tema de COVID está todo muy controlado y las pocas que se están haciendo, pues, enseguida se han llenado. Y, bueno, pues, al final esta la tengo que preparar por mi cuenta. El año pasado, aparte de que no he acabado, la parte de la que cogí por casa, el 29 de noviembre, cogí una por mi cuenta por el parque grande de aquí de Zaragoza, que es un parque enorme. Hice, pues, vueltas de kilómetro y medio al parque hasta que completé los 42 kilómetros. Es lo que voy a un poco hacer el próximo 19, sábado 19, que lo que pasa es que saldré desde aquí, desde casa, iré por un camino al principio para que no se me hicieron las vueltas muy pesadas, ¿no? Claro, sí. Entonces, voy a hacer como unos 12 kilómetros, los primeros 12 kilómetros los voy a hacer fuera de ese circuito y me incorporaré en el kilómetro 12, ya me incorporaré, sí que, al parque grande y ya completaré todas las vueltas hasta el kilómetro 42. Y espero que el segundo semestre ya haya carreras, maratones oficiales, con público, con asistentes y, entonces, ojalá que en noviembre o diciembre pueda hacer la sexta. O sea, ahora en junio la quinta, en noviembre, diciembre la sexta. Súper bien, Francisco. Oye, bueno, en tus redes sociales vemos, la verdad, cosas muy padres, temas de alimentación, muchas cosas que nos pueden estar ayudando cuando queremos precisamente hacer este cambio de estilo de vida al tema saludable y simplemente por estar mejor. Por favor, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Pues mira, si ponéis Francisco Avian, me vais a encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Clubhouse, en Instagram, que ya lo he inventado, y en Twitter. Estoy en todas. Incluso estoy también en TikTok, de forma, hice cuatro o cinco vídeos con la pandemia y para hacer un poco de gracia a mis hijos por entretenimiento. No lo he continuado, la verdad es que lo tengo un poco para el TikTok, es la única red social que no he seguido porque me gusta más Instagram y me gusta más Facebook y Twitter, entonces son las que más trabajo. Ahora, pues, me está apasionando también mucho Clubhouse, así que, bueno, porque te permite expresarte y hablar y, bueno, eso también permite conectar con muchas personas. Entonces, por ahí, Francisco Avian, en cualquiera de estas... Francisco Avian, si buscáis Francisco Avian, en cualquier red social me vais a encontrar perfectamente. Perfecto, Francisco. Oye, tengo una pregunta. Con tema del libro, ¿lo podemos encontrar también en digital? Sí, en Amazon está disponible, tanto en Amazon España como en Amazon Internacional. Y, además, bueno, comentaros que fue muy grata la noticia cuando el pasado 26 de marzo llegó a número uno en ventas en Amazon en la categoría de carrera y maratón y volvió a repetir el Día de la Madre, el 2 de mayo, que es aquí en España. Justamente, el primero fue como libro, es decir, llegó como libro, como libro físico y el 2 de mayo como libro electrónico, como ebook. Ah, súper. Y se va moviendo ahí, pues, entre... Ahora está en la tienda de Amazon Kindle, o sea, los que tengáis la tienda de Amazon Kindle, pues, se va moviendo entre los 20 primeros puestos, se va moviendo. Está en el 9, en el 4, en el 12, en el 18, sube, baja, sube, baja, con lo cual da, pues, buena impresión de que está gustando y se va vendiendo. Súper bien, Francisco. Y el otro libro que tienes, colaborativo, ¿también lo encontramos en Amazon? Efectivamente, el de 15 miradas a la soledad, escrito por 10 escritoras y 4 escritores más, aparte de yo, también lo podéis encontrar en Amazon, o sea, que sin problema. Buscáis 15 miradas a la soledad, Amazon, en Google, y os va a aparecer rápidamente. Y es un libro escrito por 10 personas, 15 personas totalmente diferentes. Hay un detective, un profesor, una cuidadora social, un maestro, es decir, un responsable de una clínica. Yo que soy, pues, 20 años de experiencia en seguros y luego, pues, que soy corredor amateur, pues, vamos, todos con una optometrista, vamos, tenemos de todo. Un, 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 vamos, es que es súper completo y cada uno os vais a sentir identificados con varios de los capítulos. Así que os lo recomiendo 100%. Súper bien, Francisco, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por esta entrevista. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues, nada, muchísimas gracias, Isid. Encantado de estar contigo y de que me des la posibilidad de, 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 que llegue a más gente mi libro solidario, Correr para adelgazar, tanto para motivar y crear hábitos saludables, como para que llegue a personas que están desamparadas o en riesgo de exclusión social a través de Cáritas y Fundación Síndrome de West. Y luego, pues, que el libro de 15 miradas a la soledad, para todas aquellas personas que hayáis sentido la soledad desgajadora durante, durante esta pandemia, pues, os va a ayudar muchísimo a superarlo y os va a dar muchas herramientas y pautas, porque lo que queremos es convertir la soledad en solitud y que disfrutemos de la soledad. Súper bien. Muchísimas gracias, Francisco. Y gracias a todos por estar acá y, como siempre te digo, como quieras, pero cuídate. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuida tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Cuídate. Hasta la próxima.